¿Estás buscando podcast para escuchar y no sabes a cuáles suscribirte? ¿Quieres recomendaciones de lo mejor del podcasting en español e inglés? No busques más. Yo soy Saka Mill Brown y esto es Tripod, el metapodcast de los mejores podcasts en tu idioma. Aquí hacemos una curaduría de los tres mejores podcasts que podrás escuchar y a los que podrás suscribirte desde hoy, sabiendo que su contenido es de la más alta calidad y que cumple con los más altos estándares de entretenimiento e información. 1. Crónicas de Nada. Este es un podcast sobre relatos de la vida cotidiana, de la miseria humana, de la existencia, de todo y de nada. Judith Gardea, Diego Murcia y Eduardo Morales ofrecen audio cuentos de autores latinoamericanos reconocidos para estrujarte, hacerte reír, llorar o dejarte pensando. La ficción lo abarca todo y sin embargo sigue siendo nada. Para saber más sobre ellos escríbeles en Twitter a arroba crónicas nada y en Facebook a crónicas de nada. O visítales en bitextuales.com. Lo miró amarrar el lazo al tronco, aventar lo que sobraba a la rama más gruesa, la de la altura correcta, volverlo a aventar para macizarlo, hacerle un nudo en el extremo, formar un logán. Y ella allí, impasible, viendo por la ventana con una determinación largamente pensaba. Peligroso ya era desde que se metió a la policía y traía pistola. Ya entonces la amenazaba borracho con el arma. ¿Qué por qué si miraste a este? ¿Qué si por qué me dijiste esto otro? Y llegó a tirar balazos en las fiestas y en Año Nuevo. Fue a peor cuando se encanijó con aquella mujer policía, la compañera de ese gil. Entonces Gloria se dio cuenta de que lo había perdido y ojalá se hubiera largado con ella. Pero ¿quién sabe qué pasó? Porque de repente los fines de semana agarraban la botella de tequila y a la mitad los lagrimones le corrían por la calle. Este contenido ha sido creado usando inteligencia artificial. ¿Te interesa el tema? Todos sabemos cuánto tiempo puede llevar crear contenidos. Y cuando haces malabares entre la escritura para tu blog, las redes sociales, las páginas de aterrizaje, los anuncios, los correos electrónicos y los vídeos, es fácil sentirse abrumado. Por eso hemos creado Copy AI. Con Copy AI puedes generar rápidamente descripciones de productos, sitios web, textos, publicaciones en redes sociales y mucho más. Así es como funciona. Nombra tu proyecto para poder guardar y organizar lo que creas. Elige la herramienta para el contenido que necesitas generar. Describe tu idea o producto en el cuadro de descripción. Haz clic en el botón verde crear y espera a que se muestren los resultados. Examina los resultados y haz las modificaciones que necesites. Finalmente, guarda tus resultados favoritos en tu proyecto. Con más de 70 herramientas, Copy AI puede ayudarte a crear casi cualquier contenido que necesites. ¿Qué esperas? Libera tu creatividad y empieza a ahorrarte horas de trabajo. Prueba Copy AI durante 7 días totalmente gratis. Si quieres escribir contenido como este, visita bitextuales.com-inteligencia, compra tu suscripción mensual o anual y comienza a usar Copy AI. Número 2. Potencial millonario. Este es un podcast dedicado a educar al oyente a través de unas reglas básicas relacionadas con la administración y el manejo del dinero. El autor, Félix Zamontelara, expone a través de sus reglas de oro el conocimiento que te llevará a estar libre de deudas y a vivir la vida que te mereces. Muebles, matrices, televisores. Déjame llevártela a un almacén. No te dicen, vamos a ayudarte con la familia a ver dónde te podemos reubicar. Si usted ha visto ese proceso, a principio de mes hay cosas en el basurero, hay cosas afuera, muebles, matrices, televisores, todo tirado ahí. Es porque han sacado a esa familia de su hogar porque no pudieron pagarlo. Ahora, aquí por lo menos en los Estados Unidos hay una moratoria sobre esto de sacar a las personas de su casa por la situación con el COVID. Estamos en tiempos diferentes. Estamos en tiempos donde puede ser que te saquen, puede ser que no te saquen, dependiendo del país donde usted viva, dependiendo de la ciudad donde usted viva o del estado donde usted esté viviendo. Que entienda usted eso, pero la realidad... Podcast número 3. Comic Geekos. Este es un podcast de entretenimiento dirigido por Omarman, Britoman, Ticoman y Julius, en el que hablan acerca de cómics, manga, anime, películas de bajo presupuesto, juegos de video y todo lo que le puede interesar a un verdadero fanático de cómics en Latinoamérica. Comic Geekos recién ha ganado su primer Latin Podcast Award por su aporte informativo al mundo del entretenimiento. El papá de él, el Crazy Horse, trabajaba como uno de los matones del... Y la mamá era el Maca Loca. Y no sé. Trabajaba como uno de los matones del Kingpin en Nueva York. Y en una de esas, por no sé qué motivo, el Kingpin lo mata. Y entonces... Ah, te fallaste en esta misión que te deja plaga. Pero no sé qué misión falló. O si le quiso robar algo al Kingpin. La cuestión que... Lo mata. Y la niña está ahí en chiquita. Entonces, eh... O sea, la niña... Es tío de cariño. Sí. Ajá. El Kingpin era el tío de cariño de la niña. Ajá. Y la adopta. Y la cría. Porque en su lecho de muerte, lo único que pide el fulano es, le dice al Kingpin, quiero que cuides a mi hija. Matame, pero cuida a mi hija. Y no entiendo cómo, o qué tan pequeña estaba, el papá con su mano ensangrentada, le toca la cara a la niña. Entonces, esa mano, la cara... Si te gustó esta triada, suscríbete a nuestro canal. Somos Tripod, el metapodcast de los mejores podcasts en tu idioma. También, suscríbete a cada uno de los tres podcasts que aquí te presentamos y conviértete en su fan número uno. Nos vemos pronto. Esta fue una producción de Bitextuales.com, tu puente entre culturas. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.